Frédéric Martínez, el Pachá. Yo pienso que Ramón Peña, ese gran scout, tiene el mayor logro en lo que concierne a firmas de peloteros de República Dominicana en las Grandes Ligas. 60 peloteros ha logrado Ramón Peña que hayan sido firmados, hayan triunfado en las Grandes Ligas. Desde Eric Aibar, el fenecido de Santiago, el pitcher, José Lima. Y una casterba de figuras que José Ramírez lo firmó Ramón Peña. A esta trendy topic y viral en las redes sociales, un planteamiento DJ Jackson que hace nuestro amigo y hermanos, una niña hermano, Ramón Peña. Veamos. ...de toda la mujer y la envidia de todos los hombres. ¿Cómo va a ser? No, porque es que yo tengo un flow que todos los hombres envidia. Te envidia, ¿verdad? Sí, pero es que yo tengo mi versión para eso. Yo tengo mi versión de verme bien, de comprar ropa buena. O sea, tú aquí garantizas que tú eres el escado con más flow en la historia de la República Dominicana. Sí, yo creo que sí. Y te voy a mencionar dos más que pueden competir contigo. No, no hay ninguno. La mayoría de escados los que viven comprando cositas en esa tienda mala, en Walmart, en Estados Unidos. Camisita de 9 dólares. La camisa mía son de 350 dólares en adelante. ¿Cómo va a ser Ramón? No, la camisa mía son Robert Graham. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, pues chequéate. Caraca, caraca. Pero tú nada más te fijas en la camisa. Mira la percha también. Pero mira el caminar para que tú aprendas. Tú dices, yo quiero caminar. Te digo que soy la envidia. Hay un swing al caminar también. Hay una envidia entre muchos de los hombres. Pero nadie. Yo he aprendido a vivir. Hay 30 minutos. He aprendido a vivir con la envidia alrededor. No, no importa, no importa. Eso es parte de mí. Bien, yo soy el amor de toda la mujer y la envidia de todos los hombres. ¿Cómo va a ser? No, porque... ...de Pandora, que es un símbolo sexual. Un baby fang. Un papi. Un porfirio rubirosa. Ramón Peña, correcto, respetuoso, disciplinado, buena gente. Te estimo, te amo, te agradezco. Gracias, Ramón Peña. El mejor scout y el de mayor logro en la historia del béisbol de la República Dominicana. Al lograr 60 peloteros firmados en las grandes ligas. Ahora le llaman al baby fang. El papi. El bebé. El chichi. El que se derrite en las féminas. Por Ramón Peña. Frédéric Martínez, el pacha.